Mira, tú sabes que el comunicador Alberto Vargas, mejor conocido en las redes sociales como Radical Total, él es un locutor, productor de radio, ¿no? El programa Ritmo de la Mañana, Sandy, por el ritmo 96.5. Sí, un hombre experimentado en los medios. El día de hoy, él tuvo tocando el tema de Lápiz Consciente y lo soberano. Resulta que Radical dice, en su cuenta de Twitter, pueden seguirlo como Radical Total, lo que le ha pasado al pobre Lápiz es la soberbia y el enojo. Lo hizo grabar una canción no solo insultante, sino difamante. Esa fue la canción La tiradera al Casandro, ¿te acuerdas? Ok. Entonces resulta que él dice que el pobre Lápiz se humilla y a Croate lo deja fuera de los nominados, ¿no? El titularo del año. Dice él también que no le valió Lápiz Consciente como pedir disculpas a Croate por esa actitud que él tenía ante el gremio durante un tiempo, porque al fin y al cabo no tomaron su trabajo en cuenta. Entonces, yo digo que al igual como hablamos ayer del Nene la Amenaza, de que se hizo una injusticia con el Sandy, Lápiz Consciente merecía varias nominaciones en estos premios. Eso es así. Dígase el álbum de la canción del año, Latidos 2016, bueno, bajo el sello de Sony, se encontró en los primeros lugares en las diferentes plataformas de venta de música digital, colaboraciones musicales de la talla de Vicocí, también dígase Vicente García, Sandy, una canción muy expresiva, con mucho sentimiento, la canción Fuerza de Mujer. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiere acrobarte con Lápiz Consciente? ¿Qué quiere acrobarte que Lápiz haga, Sandy? Real. Tengo gripe, ¿eh? Está complicado, pero a pesar de todo, yo de manera especial aplaudo la actitud que tomó, como quiera que sea, Lápiz Consciente en estos días, en estos meses, ya cercano a lo que fueron los premios o las nominaciones, de una manera u otra, yo como quiera que sea, aunque no fue nominado, yo aplaudo la actitud que tomó Lápiz, de ser un poco más flexible y sobre todo también de tomar otro tipo de moderación, sobre todo verbal, ¿me entiendes? Acrobarte no entiendo, ¿verdad que es lo hermano? Porque fíjate qué álbum lanzó Lápiz ahora este año. Sí, y todo el mundo sabe que Lápiz en un momento, ¿no? Arremetió contra el gremio, a lo mejor no era la forma ni el momento, pero Lápiz era muy joven, era un artista prendiendo un nuevo camino en esto del arte. Entonces ahora hay un artista con más experiencia, un artista que quiere, se le nota, quiere estar en paz con ciertos sectores del mundo que tienen que ver con esto del entretenimiento, y qué lástima que, vuelvo y reitero, Lápiz Consciente no se tomara en cuenta en esto del premio Soberano, en su edición 2017. Lápiz necesita este tipo de plataformas, Sandy, por el formato que él está teniendo ahora en su carrera musical, este es un formato más organizado. Mira, ahora está realizando una gira de conciertos, ¿no? Celebrando sus 15 años en el arte, un concierto por mes en diferentes provincias. Entonces Lápiz quiere estar en paz, pero lamentablemente parece que no quieren dejar que Lápiz trabaje de una manera tranquila. Ojalá, ojalá que sea tomado en cuenta. Y como todo dominicano, Lápiz merece ser reconocido, y él entendió al fin y al cabo que también él necesita ser reconocido, y él quiere ser reconocido. Y cuando le dan de lado así a un trabajo tan excepcional que tú vienes realizando, entonces eso te baja, en eso yo estoy de acuerdo. Es un caso que se veía venir también, porque Acroalte lamentablemente es un gremio dictatorial. O sea, puedes criticar, ellos pueden hacer crítica a los artistas, pero los artistas no pueden criticar a ellos. Como dice el Bolívar Valera, en un tweet que él realizó el domingo, porque él no confía en premios en donde la primera cualidad es estar frío, Sandy. O sea, el que está el frío con el premio. Muy complicado. Así creo que no se hace patria. Muy complicado y hasta cierto punto se cae la credibilidad. Bueno, Emiliano Tavera es una persona con mucha experiencia, ha trabajado con Happy Colors, un dominicano que estuvo nominado al Grammy, DJ dominicano, productor musical dominicano, y creo que si se hacen los movimientos necesarios, creo que el Happy Consciente, en vez de estar nominado aquí en República Dominicana, podría estar nominado este año como álbum del año en los Grammys. Dios te oye, sea así. Dios te escuche y sea así, de verdad. Así será. Así que hoy un súper contenido, todos pendientes. Vamos, venimos con el cual está hoy, venimos con muchos temas interesantes. Bastante cargado el contenido hoy por CACU 94.5 a los foques, señores.